Ha llegado una cajita de Madame Glam, esta estaba perdida en aduanas y me acaba de llegar el 18 de diciembre y recién la voy a abrir porque no había tenido tiempo, así que si les interesa saber lo que llegó, los invito a seguir mirando. Bien, voy a abrir la caja, esta la tenía el 17 de septiembre aquí en Chile en aduanas y ahí se quedó atascada hasta el 18 de diciembre que llegó aquí a mi casa. ¡Oh, qué lindo! Y esta es la colección de los metálicos, bueno no toda, pero es parte que es la colección de septiembre. Esta es la base metálica, que es la base especial para aplicar los metálicos, que son estos. Así es la base. Yo la noto más espesa que la otra de Madame Glam. Vamos a ver la otra. Por aquí la tengo. Esta es la otra, la que no es base, es la común y es mucho más líquida. Es como suave al sacar el pincel, en cambio esta es un poco más, se siente más pesada. Me imagino quizás era así, algo así como lo que es largo de base, no sé, yo no sé mucho de estas cosas. Este es Metallic Silver Base. Es la base metálica, que aquí está, oye, muy linda. Es como metal líquido. Este se supone que seca al aire y luego con lámpara, es algo así. No tienen las instrucciones aquí. Oh, yo sé que hay que esperar a que seque un poco, creo que 15 segundos, no lo sé. Y luego ponerlo en lámpara. Voy a tener que mirar en la página. Este es Pink Pearls. Oh, qué lindo. Ahí se ve el color, porque aquí no sé si se va a ver muy bien con la brocha. Porque estos colores son traslúcidos. Es como jelly. Es traslúcido y al momento de aplicarlo en la base silver, queda así como este. Es bien lindo, me encanta. A ver este otro, es... Ah, qué lindo, es como púrpura. No le di el nombre. Day Off. Y es como púrpuroso. Creo que se ve más oscuro. No sé. Mejor no me echo en el guante, porque después me puede dar alergia. Así se ve. Este es Iron Woman. Oh, qué lindo. Es como un azul morado. Sí, es morado. Ahí se ve. Oh, qué belleza. Me encanta. Para las que me conocen, saben que mi color favorito es el morado. Lila. Estos colores así, me encantan. Casi todos los colores me gustan, pero mi favorito. Este se llama Osnap. Osnap. No sé qué decir. Ahí. Ese es el color es como un calypso. Es como un calypso. Es como un calypso. Bien hermoso. También me gusta el calypso. Pero se ve súper oscuro. Se ve negro, claro. Que no se puede mostrar así. Voy a pasar a unitas. Y quiero hacer el diseño de año nuevo. Aprovechando estos colores que son metálicos. Voy a usar este que es el silver base. Metálico. Voy a ponerlo así nomás sin la base. Para probar. Porque como son uñas. Uñas postizas. Pienso que no necesitarán la base. Vamos a ver. Ahora si necesita. Me voy a dar cuenta. Hay que esperar 15 a 30 segundos a que seque al aire. Y luego 30 segundos en lámpara LED. Ya esperé 30 segundos al aire. Ahora lo voy a poner en la lámpara. Lo voy a poner así abajito. Porque si no, no me cae. Porque dice que hay que esperar 30 segundos al aire. Y luego 30 en lámpara LED. Bien. Así quedó con lámpara LED y con secado el aire. Se ve como. No se ve tan espejo como yo lo veo en vivo. Es una pena que la cámara no capte. Porque la cámara capta como que. Las pifias. Como puntitos y cosas. Pero en vivo queda bien lindo. Y a ver este gel que es el Pink Pearl. Es un rosadito clarito bien lindo. Como flor. Es como un flor bien bonito. Esto se aplica como cualquier gel. Es el metálico que tiene su. Su truco ahí para aplicarlo. No llegar y aplicarlo nada más. Y pasarla a la lámpara. Sino que hay que esperar. A que seque al aire un rato. Y luego. Pasa la lámpara. Igual eso es como. Complicado cuando uno está acostumbrado. A que los deje los pasa a la lámpara. Listo. Al tiro. Voy a usar este. Que es el Day Off. Este es más pigmentado. Si es mucho más pigmentado. Es como magenta. Bien lindo. Este es bien pigmentado. Comparado con el Rosita. El Pink. Que apenas da color. Este es el otro. También se ve bien pigmentado. No, que lindo. Y este es el que se llama All Snap. Este es Iron Woman. Iron Woman. No había dicho el nombre. Bien, ahora los voy a curar. Así quedaron los cuatro colores. Aquí tuve que aplicarle dos capas. Porque era demasiado delgadito. Pero estas otras tienen solo una capa. Y quedaron súper bien. Curé 60 segundos cada capa. Porque con 30 segundos solamente en lámpara LED. Quedaba. No quedaban bien secas. Ahora lo que voy a hacer. Es con aquí estos colores. Están todo. Verlendo. Es como para hacer un degradado. Voy a poner los cuatro colores. Así para degradar. Un poquito. De cada uno. A ver si lo logro. Aprovecho de contarles que esta manicura es en colaboración con el grupo NEL Latinoamericanas. Aunque no me las hice en mis uñas. Las hice en estos tips. Porque tenía mis manos muy irritadas por el sol. Y muy resecas. Así que no pude hacérmela en mis uñas. Aquí voy degradando con el pincel de degradación. A toquecitos. Voy bajando los colores. Para que se mezclen. Hice esto dos veces. Cada capa la curé por 60 segundos. Luego de esto. En el resto de las uñas. Lo que hice fue. Hacer fuegos artificiales. O algo parecido a eso. Aplico base. La base de siempre. La de Madame Glam. Y sin curarla. Con el color blanco de Madame Glam. Que se llama Perfect White. Voy poniendo puntitos. Y luego estos puntitos los voy. Les voy sacando como rayitos. Para que parezcan fuegos artificiales. Así líneas que se van abriendo. Al tener la base sin curar aún. Y hago esto con todos los puntitos. Voy tratando de sacar. Fuegos artificiales. O algo parecido al fuego artificial. Porque ustedes saben que yo. No soy tan buena para la amalazada. Así que hago lo que puedo. Luego de que ya tengo todos los fuegos artificiales hechos. Lo curo en lámpara por 60 segundos. Y con el mismo blanco. Ya estando curado. Voy definiendo estas líneas. Y estos rayitos. Luego que ya están definidos. Todos los rayitos. Y todos los fuegos artificiales. Lo curo en lámpara por 60 segundos. Y voy dándole color. Con los geles. Que son. Translúcidos. Los que me llegaron recién. Con el rosita. El calipso. El púrpura. Voy dándoles color. Esta mani quedó súper colorida. Quedó como de verano. Pero en realidad. Me gustó. Aunque no sean los típicos colores. Que se usan para. Año nuevo. Así quedó. Finalmente. Me gustó como quedó. Yo no soy muy buena para la mano alzada. Así que es lo que hay. Igual quedó lindo. Parece de verano. No parece de invierno. Como es lo típico que se hace. Para los años nuevos. De otros países. Pero aquí en mi país. Estamos en verano. Con mucho mucho calor. Así que. Igual queda bien para. Para las fiestas de acá. Y le puse el 2020. De este año. Les deseo un hermoso 2020. Que tengamos un año súper lleno de bendiciones. Y bien. Bien lindo. Y que podamos cumplir nuestras metas. Y. Les agradezco muchísimo. Porque siempre están aquí. Y también a los que son nuevos y nuevas. Que están en el canal. También les doy las gracias. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Desgraciadamente. Adiós. ¡Gracias!